El gobernador de la SUA y Javier Enderica manifestó que intensificarán los operativos para reducir los actos delictivos y evitar nuevos asesinatos en la provincia, especialmente en diciembre, considerado el mes de mayor flujo comercial. Para este mes de diciembre la policía intensificará los operativos preventivos. El gobernador anuncia que se han detenido a tres bandas que operaban en el sector de la Feria Libre y que tomarán control de los espacios públicos para evitar más robos. Como gobernación, como Ministerio del Interior y Policía Nacional, lo que nos habíamos comprometido, tener mayor resguardo en el centro comercial, mayor contingente policial, operativos rutinarios y un mayor contingente de personal policial, tanto los días que son los recintos feriales como son los días miércoles y los días sábado. El fiscal de la SUA aseguró que las muertes violentas en lo que va del año suman 40 en la SUA y solo en Cuenca se contabilizan 32. De este número, 22 casos están resueltos. Todo esto sería por el trabajo conjunto. Aún no cerramos el año, puede ser que existan otros operativos más. De estos tres operativos tenemos 98 personas detenidas, 43 personas ya con sentencia ejecutoriada y que se encuentren firme en la que se ha enervado la presunción de inocencia. En tratándose de femicidios tenemos un 99% de casos que se encuentran en proceso de resolución. Es así que anuncian más controles en esta época del año para evitar actos delictivos. Fernanza Maniego, Telerama Noticias.